Siempre tenemos que tener un plan B, pero no simplemente esto. Si podemos, tenemos que tener un plan C y plan D. ¿Por qué? Pues porque nunca sabes cómo se van a desarrollar las cosas. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? No puedes saberlo. Por ejemplo, si vas a una boda, nunca sabes si va a empezar a llover o no va a empezar a llover. Entonces, tienes que tener un plan de cómo hacerlo si llueve, un plan de cómo hacerlo si no llueve, un plan de cómo hacerlo si está viviendo un poquito, dónde podéis ir o no podéis ir, dónde podéis hacer ese tipo de fotos, dónde podéis hacer el otro tipo de fotos, por ejemplo, las fotos de grupo, las fotos de pareja y todo esto. Tienes que tener varios planes para que ninguna situación, ningún desarrollo de la situación pueda turbarte, pueda estropear tu trabajo y de esta forma siempre conseguirás unos resultados decentes. Da igual lo que está pasando. Nunca podemos prever todo, pero sí podemos prepararnos para un gran número de situaciones diferentes.